Esto me lo habéis preguntado, y es que es verdad, ayer, y esto podía ser una noticia solo de media hora, así que muy posiblemente con esta acabemos, porque son varias noticias juntas, se produjo el X-Pen Tech Day, el día 24 del 10, nos presentaron 3 o 4 cosas bastante interesantes. Una de ellas lo habéis visto en un vídeo que os he publicado hace unas horas, que tenéis en el canal, que es el próximo coche de X-Pen, y os copio el enlace, para aquellos que no lo hayan visto, lo podéis ver en detalle, que es lo que espera X-Pen tener en los próximos años. Entre ellos es este coche, un coche que se puede volar, y que es un mix entre un vehículo que puede ir por la carretera, luego puede sacar motores y puede circular. Todavía es bastante caro, 157.000 dólares de producir cada una de las unidades, por lo tanto, ahí estamos, pero siguen desarrollando, han realizado ya más de 15.000 vuelos de pruebas sin ningún tipo de problema, y siguen desarrollando. Pero, aparte de esa analogía del coche volador de X-Pen, han presentado 3 o 4 cosillas bastante más interesantes. Por ejemplo, nueva plataforma X-Pen para producción masiva con alto voltaje, 800 voltios, más de 600 amperios de capacidad de carga. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque X-Pen va a actualizar plataforma y muy posiblemente en 2022 empiece a introducir esta plataforma de 800 voltios, como lleva el Porsche Taycan, como lleva el Kia V6, como lleva el Ioniq 5, y muy poquitos modelos, a una capacidad de cargas brutales, y que va a permitir al fabricante ser mucho más óptimo en las cargas, tener cargas más rápidas, y, por lo tanto, tener un coche que sea más fácil de usar como propietario. Estamos hablando de que este coche sería capaz de cargar en 5 minutos 200 km de autonomía, lo cual es un sueño húmedo para muchos. También es cierto que luego cargamos en casa a 16 amperios, que comparado con más de 600 amperios que admite esta plataforma es una locura de diferencia. Pero a 6 diario, cuidamos la batería, te vas de viaje. Puede estar 5 minutos, recarga 200 km, es una auténtica pasada. Tendrá una capacidad de carga de 480 kW, porque, además, la gente de X-Pen también ha presentado esto que vais a ver a continuación. ¿Y qué es esto que han presentado y que se une claramente a lo que han dicho antes? Un cargador de doble manguera que produce más de 480 kW por columna. Significa que tiene dos mangueras, si se cargan dos coches a la vez que tienen esa capacidad de carga, pues se dividirá en 240 kW, que no es poco por cada uno de los postes. Si no, un solo coche podría cargar hasta 480 kW de potencia, lo cual es una auténtica barbaridad, y que trabajaría a 670 amperios de capacidad de potencia entregada, o de intensidad, mejor dicho, y una protección de IP67 por tema de lluvias y demás. Todo esto va a salir ya para los vehículos y para instalaciones nuevas en próximo año. Ya están haciendo adelanto de lo que veremos en el próximo año. Por lo tanto, tema importante, plataforma de alta potencia y cargadores de alta potencia. El diseño parece un robot de Wall-E, pero bueno, ahí está. Otra cosa que nos han presentado, pues Xpilot versión 4.0, de la cual voy a hacer un vídeo, porque hay un vídeo de demostración muy bueno de cómo se desempeña por ciudad, que es una pasada, y que tanto el Xpnv5 como el Xpnv7 van a tener. Xpnv5, que os recuerdo, está sobre 35.000 dólares en China, igual se pone en 41.000 o 42.000 euros en Europa, no lo sé todavía, pero puede ser un precio bastante bueno y que nos dé la sorpresa durante los próximos años. Así que, ¿qué os parece? Estas novedades que nos han presentado, aparte del avión tripulado, la gente de Xpn, ¿creéis que van a ser tan revolucionarios como creemos? Gacheto de helices, perdón, tengo los dedos grandes. Uf, con el vértigo que tengo, esos coches no es para mí. ¿Qué carne de todo permiso para ese coche? Va solo, no te da falta. El problema de los coches voladores es que hacen mucho ruido, es cierto. El B y el piloto de avión. Alejandro, ¿el último vídeo de Javier Zo? Sí, lo he comentado, que sí, que no lo he visto, pero que os lo recomiendo, que Javier Zo tiene una facilidad muy buena para comunicar de forma simple estas cosas y como no es del sector, no está tan viciado en algunos temas. Los Eptol están más de moda y son en el futuro. Sí, lo veremos, pero os digo, bastante interesante lo que ha presentado, sobre todo plataforma y cargadores, la gente de Xpn, y nos puede traer grandes noticias para 2022 y 2023. Plataforma dedicada a 800 voltios, significa un cambio de generación bastante, bastante importante. Falta un P3, efectivamente, falta un P3 y yo creo que saldrá un P3 y que también va a salir un G5 ahora mismo. Nos falta ver que presentaría en diciembre, efectivamente. Pero ya os digo, están ahí en un volumen bastante, bastante impresionante la gente de Xpn.